Exactamente. Tenemos ya a nuestros compañeros, amigos del podcast de F1. Se quedó saludarlos, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿todo bien por acá? ¿Todo bien? ¿Cómo es? Platíquenos, vimos una carrera muy loca prácticamente. Se movieron las cosas bastante entre la lluvia, entre los patinajes que hubo por ahí, las malas estrategias de pits. Y pues Max Verstappen, como mencionaba, hace de tripas corazón después de cambiar su unidad de potencia y llega al segundo lugar, que creo que esa es la victoria moral de Red Bull, más que la historia que podamos ver de las 100 victorias de Hamilton. Creo que para la competencia del campeonato de pilotos, para Red Bull es una victoria muy, muy grande. Sí, exactamente. Deja a Red Bull en una posición muy favorable, porque hay que recordar que Hamilton no ha hecho el cambio de motor. Entonces, eventualmente va a venir en una, si no es en la siguiente, en dos carreras, Hamilton tiene que cambiar de motor y va a tener el mismo castigo que tuvo Verstappen. Pero, pues, es difícil hacer lo que hizo Verstappen, ¿no? De 20 a segundo es un brinco gigante, ni él se lo esperaba, pero al final la lluvia le ayudó y escucharos a su equipo le ayudó. Vimos que muchos corredores dijeron, ¿sabes qué? Me quedo afuera. Vimos lo que pasó. Hamilton era uno de esos, de hecho. Hamilton había dicho, al principio se quedaba quedado afuera, pero su equipo le dijo, oye, no, escúchanos, métete por esas llantas y ahí está la victoria. De hecho, Checo, a mí me pasaron los videos que en la aplicación de Fórmula 1, donde estás en su cámara, le dicen tres veces, Checo, ¿quieres cambiar neumáticos? No responde la primera, Checo, ¿quieres cambiar neumáticos? Y hasta la tercera responde. Pero cuando él ya responde, Max era cuando estaba entrando y por eso se tuvo que dar dos vueltas después de lo que es Max y luego le acaba costando bastante. También tiene implicaciones por parte de Checo, pero creo que debieron haber sido más insistentes por parte del equipo técnico de Red Bull de decirle, compadito, ahí viene el agua, ya estamos viendo cómo se ve aquí en la imagen satelital. No te hagas, ya desenterramos el cuchillo y el molcajete y sí se va a venir la lluvia. O sea, es esa parte que le tiene que explicar. Sí, Checo, como dices, le preguntan dos, tres veces y dice que no. Porque las referencias que tiene cada piloto dentro de la pista, porque yo también aprendí, con esta carrera aprendí, cómo un piloto llega a esas decisiones. Max Verstappen tiene a Leclerc cerca y ve que Leclerc se sale de la pista, entonces eso le ayuda a confirmar el box. Cuando Checo le preguntan, su única referencia cercana es Alonso, que tampoco entró. O sea, Alonso también paseó de posición de podio a sexto, séptimo lugar. Y que diga, perdón, a octavo, creo. Entonces, ahí son las referencias que tiene cada piloto. Sí tienen toda la tecnología del mundo, pero a final de cuentas, pues también te basas en lo que tienes en ese mismo momento, ¿no? Y Checo, pues no tiene el radar que tiene Red Bull. Como dices, pudo haber sido más insistente, como Mercedes lo fue con Hamilton. Pero también Red Bull ahí tiene que confiar en su piloto. Y si su piloto dice que no, pues algo ve él dentro de la pista que ellos no, que a lo mejor el radar, o sea, lo están viendo en el radar, pero el piloto está viendo que la pista es diferente. Pues Checo se equivocó esta vez. Entonces, por su culpa, no su culpa, pues al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Es de los dos, pero... Ajá, y como le pasó a Norris, le pasa a él, ¿no? Porque pues ahorita sí la gente, pues quieren crucificar a Checo, pero pobrecito Norris, y pues fue la misma situación para los dos. Los dos apostaron por quedarse, los dos terminaron perdiendo, y ni modo, o sea, fue muy interesante ver cómo en una vuelta pasó de... de tener que hacer ajustes en la vuelta 5-3 y a que estaba completamente... O sea, parecía que era para full wedge, ¿no? De una vuelta a otra. Una de las cosas que mucha gente no ha visto es que Checo trae mejor pace que Max Verstappen. En esta carrera, Checo realmente... Rusia se le acomoda muy bien a Checo Pérez, y si estuviéramos hablando de que la lluvia se hubiera tardado 10 minutos más, Checo Pérez estuviera hablando de un podio. Considerando que le jugaron mal en una parada de 8.9 segundos otra vez. Bien. Otra vez le vuelven a pegar a Checo por ese lado, pero él como quiera en el pace, creo que es una de las carreras más sólidas que veo de Checo, donde realmente en el rebase, donde estuvo compitiendo con Alonso, y donde lo vi más cómodo que otras veces. En esta charla que ustedes mencionaban, yo también la vi, yo creo que hay un problema de comunicación. Este Hubert, que es ahora el que odiamos, ¿no? El ingeniero de carrera, es el enemigo público. Como que le pregunta no tan seguro, y luego Checo contesta, ¿cero seguro? Y como que ninguno de los dos quiere tomar la decisión. De esas de, ¿estás seguro? No sé, ¿estás seguro tú? Sí, oye, ¿cómo ves la lluvia? No, no sé, ¿cómo la ves tú? Juega tú. Digo, sí faltan, digo, disculpen la palabra, faltan huevos de un lado para tomar la decisión. Al final se termina tomando como que, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero al final de cuentas, volvemos a este tema donde el trabajo de equipo está fallando, y bueno, los resultados no se dan, y ahí no hay nada que decir al respecto. Pues sí, porque es diferente tomar la decisión, digamos, para Russell, para Sainz, para los pilotos que iban del 5 para abajo, que básicamente la estrategia de haber entrado a Pitts tan pronto les terminó jugando una mala pasada como a Checo que venía en posiciones de podio. Si se fijan, los tres primeros que eran Lando, Hamilton y Checo no querían entrar. Lando no entró, a Hamilton lo hicieron entrar, y Checo, pues, ya sabemos cómo termina la historia. El podio al final, pues, pues es como la mesa de pócar, ¿no? O sea, dicen que es cuestión de suerte, pero pues siempre están los mismos en la última mesa. O sea, y vemos que Hamilton, o sea, no importa qué pase, ahí va a estar. Y pues es por eso, como dicen, ¿no? Es piloto y equipo. Oigan, hablando desde el sábado, Mr. Saturday otra vez está presente porque sinceramente lo de Russell, creo que cada vez que hace uno de estos sábados, las cejas de Lewis Hamilton se paran muy fuerte y dice como que se me puede venir otro Nico Rosberg en cierto momento. Sí, ya Mercedes ya está completamente cuidándose de esa situación, ¿no? De un Nico Rosberg, Lewis Hamilton 2, otra vez hace una muy buena calificatoria, califica mejor que Hamilton en un Williams. No sé qué le hicieron a ese Williams porque aparte acaba dentro de los puntos otra vez Russell. Entonces, no, es un chiste, obviamente el Williams sigue hasta donde está, pero Russell está manejando de una manera increíble. viendo estos resultados que está obteniendo en el Williams, ya a mí se me hace que se le va a ser muy difícil a Hamilton vencerlo. Mercedes va a hacer todo lo que pueda para que no haya riña, pero, porque digo, tenemos a su claro primer piloto, pero, ¿cómo lo vas a mantener? ¿Cómo le vas a decir no, hey, hey, no aceleres tanto o quita el pie del acelerador? O sea, deja pasar, no va a pasar eso. O sea, Russell va a pelear con todo y pues yo espero la verdad que en su primer campeonato le gane a Luis. No digo que gane el campeonato, pero que acaba arriba de él. Terminamos viendo otra vez la realidad de Checo Pérez o no? El 9, ¿es el lugar de Checo? No, yo creo que se conjuntan factores, pero yo sinceramente me gustó su carrera. Pero es que todas las carreras siempre se conjuntan factores. No hay una donde no se conjuntan. No creo que aplique porque si vemos la carrera de Alonso, o sea, la realidad de Alonso es otra, ¿no? La realidad de la carrera de Norris fue otra y lo mismo fue de Checo. En Francia fue la misma estrategia, o sea, fue utilizar los neumáticos duros hasta que no den más y después de ahí hacer el cambio y de hecho a Checo le salen esas mejores estrategias que ni Hamilton y Max. El chiste es que hoy la lluvia le jugó una mala pasada y sí, la realidad de Checo yo creo que sí sigue siendo la de los malos sábados porque con un mejor sábado tal vez estuviéramos platicando de una mucho mejor posición pero pues al final de cuentas no importa lo que esta vez no importó el sábado porque las últimas que fueron cuatro o cinco vueltas la verdad era impredecible ver qué iba a pasar. Y también no importó el sábado que el que arrancó último termina segundo, ¿no? Exacto. O sea, así de fácil. Pero se conjunta con la lluvia que sí entra y que esos neumáticos intermedios le acaban por dar a Max algo que inclusive no esperaba. Y hablo de la realidad de Checo no nada más de Checo como piloto sino de su equipo del paquete completo de que es de la irrelevancia que tiene en el tratamiento estratégico. Exactamente. De hecho una de las cosas que yo veía de Max era como de la vuelta 35 a la 47 por ahí veías que inclusive lo veías como resignado porque inclusive veías que no estaba tratando de hacer rebases es bueno tengo el séptimo lugar estoy haciendo de tripas corazón con los puntos y lo veías con un pace muy muy equis. Pero siendo paciente Es que no era paciente Enrique nadie se esperaba cómo se les fue la lluvia o sea por eso lo que te hablan ellos es él estando en una situación en la cual simplemente iba a buscar administrar tener esos puntos acaba por entrar a Pitts y le acaba por dar el segundo lugar porque todos los demás se van esperando tratar de llegar hasta el final y que no venga la lluvia se viene el diluvio y acaba por cambiar en las últimas tres vueltas todo. Sí fue circunstancial lo que pasó el objetivo de Red Bull para esta carrera para Verstappen era top 5 o sea ese era como lo mejor que podían aspirar era el podio de ellos el quinto lugar pero como como hizo Rolando o sea llegó la lluvia y nadie esperaba o sea honestamente cuando yo vi que que Hamilton entró a Pitts dije ya o sea ahí valió su carrera porque puede llover pero qué tanto puede llover en dos laps y ahí vimos el diluvio o sea cómo se estaban saliendo los carros fue increíble la cantidad de agua que cayó entonces sí fue circunstancial completamente lo de Verstappen pero estoy de acuerdo contigo también Enrique Checo es el segundo piloto es el segundísimo piloto por no decir tercero tiene un alerón completamente distinto al de Max todavía sí o sea la estrategia siempre va a ser para Max y los Pitts siempre van a ser para Max lamentablemente también Checo tuvo un malísimo Pitts que dice Christian Horner que no fue por parte de las nuevas regulaciones de Pitts que ya vimos que a muchísimos equipos le afectaron pero que pues fue lamentable pero ya ves que van pasando este tipo de cosas más seguido con el equipo malas estrategias y pues le llevó eso a haber mojado lamentablemente muchos de este deporte y de los fans son de percepción a mí me sigue preocupando y empiezo a ver una situación en el Gran Premio de México donde Checo salga abucheado y eso podría ser tremendo para las aspiraciones de la Fórmula 1 en México que están creciendo pero pues así es la gente y tienes que darle show no van a estar esperando a Checo o a su equipo eso no sé si la gente entienda lo del equipo en redes me queda claro que no la gente ya se le volteó a Checo ya creen que esto es problema de él no sé qué va a pasar ese día yo en lo personal no creo que sea no creo la verdad sería como como decir cuando Canelo llena los estadios todo el mundo le buchea y es totalmente lo contrario si nos fijamos en la temperatura de Twitter pues sí es el boxeador más odiado Checo es el peor piloto del mundo pero a la hora de la carrera a la hora de la pelea pues sí todo el mundo está echando porras no creo que medir la percepción de cómo ve un país al piloto no creo que esté en Twitter creo que nomás ahí la gente se desquita por lo que ve y lo que escucha en el momento ahora un tema no estaríamos no estamos faltando de respeto al mayor ganador de carreras en la historia de la Fórmula 1 con 100 el señor Lewis Hamilton si digo si es dale Orlando se me hace bastante reconocible y admirable de lo que sea Lewis que aunque en estos momentos ya se haya vuelto el malo de la película y el mejor amigo Enrique García pero también se le tiene que reconocer pero por desgracia es tan llamativo lo que acaba por pasar en esta carrera tan pintoresco todo lo que sucede que hasta Max todavía no se aleja en esta novela donde Lewis Hamilton pudo haber sentido como que había ganado ya de cuenta terreno y poner tierra por medio y luego todavía se sazona con todo lo que se ha visto antes que ahorita a lo mejor también esta antipatía que ha crecido hacia Lewis Hamilton hace que no se le dé el reconocimiento no sé cómo lo vean ustedes si pues sé que es como es el dicho o mueres siendo un héroe o te quedas suficiente tiempo para volverte el villano eso le está pasando a Lewis o sea está sufriendo del éxito por manera de alguna manera 100 carreras no es nada fácil es el récord digo también se presta que los pilotos corren ya muchos más años y varios factores pero no se lo podemos quitar hemos visto carreras de 18 a primero hemos visto recuperadas increíbles de que es el mejor ahorita es el mejor yo siento que ya se está acabando su reinado si lo podemos decir de alguna manera y sí soy muy interesado por lo que viene con Russell pero de que se le merece respeto a este señor pues sí o sea completamente de acuerdo las redes siempre van a decir cosas el racismo está todo lo que da en todos los medios porque ahora todos los que quieren pueden decir lo que quieren y que pues ahí está el error pero sí honestamente para mí y yo no soy fan de Lewis pero pues hay que respetar el trabajo que está haciendo ¿no? Sí la jerarquía que tiene es increíble y por el otro lado en Ferrari una novela que se está desarrollando es que Sainz a lo mejor no es tan piloto número dos y a Charles Leclerc le ha costado un poquito más esta historia de lo que está pasando pues es que Charles también cambió de motor entonces venía desde atrás y este ¿cómo se dice? Sainz tuvo una cual y también increíble ¿no? fue el 1-2-3 este súper joven que fue Lando, Sainz y Russell estos estos que se están volviendo hoy o no que la nueva generación ya está siendo una realidad pilotos como Raikkonen Alonso o sea ya están o sea siguen haciendo actos siguen teniendo muy buenas actuaciones de hecho Raikkonen quedan puntos otra vez cosa que Kubica y Giovenazzi no han podido hacer últimamente pero sí esta nueva generación está viene muy fuerte y el año que viene creo que va a ser un buen desenlace de esto porque vamos a ver a Russell ahora sí competir el primer objetivo para la selección mexicana pero la situación que dices en Ferrari sí no es ayudada porque hay modificaciones en el motor Ferrari entonces Leclerc es el primero como se le considera el primer piloto entonces es el primero en adaptar esta nueva modificación es un upgrade y tiene que empezar desde atrás pues bueno con eso les parece si cerramos vamos a tener Turquía para ver cómo sigue esta novela del campeonato de pilotos que la verdad está poniendo muy sabroso siete carreras dos puntos de diferencia está sabroso ¿no? no teníamos siete años de no ver esto prácticamente y una penalización para Hamilton que todavía falta entonces se va a poner mejor sí sí pues bueno no se lo sigan perdiendo chavos pues para que escuchen todos los detalles que tengan por ahí más técnicos en la F1 podcast si los quieren seguir y pues que también en nuestras redes lo tengamos les agradecemos el tiempo sale que den un buen día muchas gracias buen día hasta luego gracias oye